Llevo 20 horas recorriendo las calles La vida es sin nadie que me acompañe Necesito un rock and roll desesperado Solo quiero un rock and roll desesperado La vida es tan suelto, tan sada de amargado En el fondo de su mente lo lleva a Tazuaro Necesito un rock and roll desesperado No solo 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 rock and roll desesperado ¡Dame más, rockarroll desesperado! ¡Sólo dame, rockarroll desesperado! ¡Dame más! ¡Dame más, rockarroll desesperado! ¡Dame más, rockarroll desesperado! ¡Dame más, rockarroll desesperado! ¡Dame más, rockarroll desesperado! ¡Dame más! ¡Sí! ¡Sólo queremos! ¡Sólo queremos! ¡Más rockarroll desesperado! ¡Pase! ¡Rockarroll desesperado! ¡Dame más, rockarroll desesperado! ¡Dame más, rockarroll desesperado! ¡Dame más, rockarroll desesperado! ¡Dame más, rockarroll despera! Una bebé... Buenas noches 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 Buenas noches